Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos, también a los que nos ven a través de las plataformas digitales. Vamos a iniciar el quién es quién en las mentiras de la semana y hoy es 17 de mayo de 2023. Vamos con la primera. MX no se informa, pero habla de sobrecostos en la vacuna patria, lo cual es falso. El 11 de mayo pasado, la revista MX, vinculada a El Universal, publicó una nota titulada Vacuna patria tuvo un costo 550 millones de pesos superior a los registros oficiales. La revista también afirma que se gastaron recursos públicos por más de mil millones de pesos. Todo esto es falso. El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación informó que la vacuna mexicana patria contra el COVID-19 es producto de la colaboración e inversión del sector público y privado, cuyo costo total asciende a 937 millones de pesos, 88% menos del costo para desarrollar una vacuna en comparación con Estados Unidos, Inglaterra o China. Y aquí vemos la gráfica. El gobierno de México, a través del CONACYT, invirtió 422 millones de pesos. La otra parte corresponde a la inversión aportada por el laboratorio Abimex, cuyas contribuciones han sido fundamentales para alcanzar este reto, como lo fue la construcción de dos plantas de producción para la vacuna patria. Asimismo, el CONACYT es cotitular de la propiedad intelectual de la vacuna patria. Esta vacuna, la vacuna mexicana patria contra el COVID-19, se ha desarrollado en cumplimiento estricto de la regulación nacional e internacional con los más altos estándares de calidad. La vacuna mexicana patria, con el acompañamiento de la Comisión Federal para Protección Contra Riesgos Sanitarios, que cuenta con el más alto nivel regulatorio, el nivel 4, equiparable a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA en Estados Unidos, y a la Agencia Europea de Medicamentos en la Unión Europea. A pesar del desmantelamiento de las capacidades para el desarrollo y producción de vacunas en el país, en el periodo neoliberal, en dos años y medio, patria representa una hazaña encaminada a lograr la capacidad soberana de producir las principales vacunas que necesita la población para no depender del exterior. Y bueno, sabemos que por eso están tan enojados e inventan cualquier cosa. Y bueno, MX se la pasó mintiendo esta semana, esta revista vinculada con el periódico El Universal. Miren, todo fue por unos pavos de Navidad. Otra mentira de MX ahora contra el Fondo de Cultura Económica. El 4 de mayo pasado la revista MX publicó una nota que tituló Paco Ignacio Taibo II en el Fondo de Cultura Económica, 300 mil pesos en pavos y promoción gratuita de sus libros. Según MX, el Fondo de Cultura Económica gastó casi 300 mil pesos en la compra de pavos de Navidad, además de compras inesperadas de monedas de oro para sus empleados. Todo esto de las compras inesperadas y de que se hizo un dispendio es absolutamente falso. Esta nota, que parece una denuncia de dispendio de recursos públicos, esconde un profundo clasismo y una falta de respeto a las y los trabajadores y sus derechos. Y les vamos a decir por qué. En el contrato colectivo de trabajo del Fondo de Cultura Económica establece como prestación laboral recibir cada fin de año un pavo o una pierna de cerdo para la cena de Navidad. Eso que parece un gran descubrimiento periodístico de MX. Asimismo, el Fondo está obligado a entregar a los trabajadores que tienen 25 años y 10 años de servicio una medalla de oro por su trayectoria y servicio, según consta en el citado contrato colectivo de trabajo. Pero les preguntamos a MX y al Universal de los 723 mil pesos que disponen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para comidas y bebidas en restaurantes lujosos. ¿Eso qué? Esos no los toca a MX ni el Universal. La Corte no se toca. Dicen quienes divulgan este tipo de mentiras. Vamos con la siguiente. Cuando el veterano periodista, el mejor pagado de habla hispana en Estados Unidos, inventa una crisis migratoria frente a las cámaras y dice que 150 mil migrantes están en la frontera norte de México a la espera de entrar a Estados Unidos. Escuchen bien esto, porque la verdad es que esta es una joya. Después de que el periodista Jorge Ramos de Univisión afirmó en televisión que 150 mil migrantes estaban esperando cruzar la frontera hacia Estados Unidos ante la expiración del título 42 el día 11 de mayo, lo cual es falso, porque, bueno, eso fue un dicho. Sin citar fuente, solamente su palabra. Se desató una campaña para exagerar la situación de los migrantes y, bueno, resultó una verdadera falsedad. Con videos, fotos publicadas en las redes sociales, así como medios de comunicación como El Financiero, CNN, Azteca Noticias, difundieron esta mentira. Pero lo cierto es que se han contabilizado alrededor de 26 mil personas en puntos de cruce fronterizo con Estados Unidos. Sin embargo, tanto el gobierno de México, a través de Protección Civil y el Instituto Nacional de Migración, así como autoridades estadounidenses, trabajan de manera conjunta para evitar los cruces masivos. Esto evita, además, que los migrantes corran riesgos y salvaguardan su integridad y sus derechos humanos. ¿No? Como dice Jorge Ramos. Y vamos con la siguiente, por favor. El otro brazo de Claudio X. González y las mentiras contra el gobierno de México. Esta semana, la revista Contralínea dio a conocer dos reportajes sobre la organización mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, encabezada por el líder moral de la derecha mexicana, Claudio Javier González, la cual recibió del gobierno de Estados Unidos la cantidad de cuarenta y nueve millones de pesos para promover la guerra sucia en contra del gobierno de México, encabezada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre dos mil diecinueve y dos mil veintiuno, el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, donó a Claudio X. González y su organización cuarenta y ocho punto nueve millones de pesos. Y todo esto para lanzar mentiras en medios como mexicanos a favor de la corrupción en contra del gobierno de López Obrador. La otra fuente de financiamiento, según la propia organización mexicanos a favor de la corrupción, revela que en la primera mitad del actual sexenio recibió otros ciento veintidós millones de pesos de abiertos opositores a la 4T. Y se los vamos a mostrar. Aquí Kimberly Clark, de Claudio X. González Laporte, Fundación Maelva, de Valentín Díaz Morodo, Fundación Calus, de Antonio del Valle Perochena. Todos estos son abiertos opositores al gobierno de la Cuarta Transformación. Y del Sistema de Observación Ciudadana por la Seguridad Ciudadana de Alejandro Martí García. Además de ellos, a ver si me pueden hacer un poquito de zoom en la parte de abajo, están Laboratorios PISA, que obtuvo contratos del gobierno federal de otras administraciones, de contratos de salud. También está uno de los dueños de Cinépolis y la organización Únete. Y aunque mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad se empeñan decir que desde julio de dos mil veinte su presidente fundador no dicta estrategias, la asociación civil tiene la misma agenda política que Claudio X. González. Incluso de cara a las elecciones de dos mil veintitrés y los comicios presidenciales de dos mil veinticuatro, su campaña de guerra sucia no para. El reportaje describe cómo mexicanos a favor de la corrupción han emprendido batallas jurídicas. Y tienen todo un despacho para eso. Y gastan millones de pesos en contra de los gobiernos de la Cuarta Transformación, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Fundada por Claudio Javier González Guajardo en sociedad con su hermano Esteban Patricio González Guajardo, así como con María Amparo Cazar, exfuncionaria de Vicente Fox. Esto es muy importante, saber quiénes son estos personajes. Max Kaiser Aranda, exfuncionario de Felipe Calderón. Antonio Carbia Gutiérrez, jefe de la oficina de Salomón Chertovizky. Ana Macarena Velásquez López, exprocuradora de la Profedet en el gobierno de Enrique Peña Nieto. María Teresa Aguilar Álvarez Castro, abogada de Mexicanos Primero. Otra asociación civil de Claudio X González, qué raro, ¿verdad? Y Antonio María Peón del Valle, abogado de la Asociación a la Unión Internacional de Abogados y a la organización Únete. Estos también ligados al líder moral de la oposición. Este líder moral de la oposición, a los que todos siguen, fue quien le dijo a los maestros, uno de los pilares de este país, quienes salvaguardan a los niños y niñas en su primera infancia, y que también son parte fundamental de la transformación de México, dijo que los maestros son unos pinches delincuentes. Vamos a verlo, por favor. Bueno, lo que encontramos en el video, les vamos a... ¿Ya está? No más fintas, Aurelio, goles. ¿Está bueno eso? No más fintas, goles. No es de gambeteros, es de goleadores. Con gambetas no se ganan los partidos, se ganan con goles. Entonces, hay que intervenir Michoacán y Chiapas. No veo otra salida. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18, como delincuencia organizada. No de los maestros de Michoacán y de Oaxaca y de Chiapas, de las secciones sindicales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son los niños delincuentes y hay que intervenir. Esto retrata de cuerpo entero al líder moral de la oposición. Bueno, pero mexicanos a favor de la corrupción cuenta con aliados como el diario Reforma o Animal Político. Otros personajes y aliados que formulan informes, hacen entrevistas, cuestionan al gobierno, lanzan mentiras en medios de comunicación y redes sociales. Tal es el caso de México Evalúa, Data Cívica, Documenta C, Artículo 19, Amnistía Internacional, México Como Vamos, el INCO y SPIN, entre otras muchas, que son organizaciones que reciben dinero del gobierno de Estados Unidos a través de la USAID. Y que entre sus integrantes se encuentra el otro brazo del empresario Claudio X. González. Vas a ver la página de Animal Político y las organizaciones que acabamos de mencionar. Se encuentran en su directorio y abordan temas en artículos de opinión y pseudo reportajes, tales como derechos humanos, seguridad, migración y presupuesto. Estos temas que acabo de decir vienen en la página de la USAID como los temas que financian a gobiernos declarados de izquierda en América Latina. ¿Por qué? Juzgue usted. Estos autores que luego, sus dichos, sin pruebas, son retomados y entrevistados por los periódicos Reforma, también por Aristegui Noticias, el Latinus de Loret, el Universal, el Financiero, y la lista sigue. Digamos, Animal Político o Latinus de Loret proveen materiales que después se diseminan en otros medios, radio, televisión, prensa escrita y redes sociales como si de verdad fueran una noticia. Pero lo único que pasa es que son una caja de resonancia para diseminar el discurso de odio y de mentiras que ellos mismos crean y que tienen una red para hacerlo aún más grande en las redes sociales. Así funciona esta campaña. Siembran una mentira o un ataque y los demás lo destacan como una noticia principal. Vamos a dar un par de ejemplos de esto. Aquí está, por ejemplo, Animal Político publicando una nota, bueno, un artículo de opinión de artículo 19 en donde dice, en donde habla sobre los periodistas. Y miren, esta fue algunos de los, de las notas periodísticas que pudimos recabar, pero hay muchísimas otras más en prensa escrita y una cobertura en radio y también en otros programas que se transmiten a través de internet, de YouTube, etc. Y aquí, por ejemplo, también vemos, ¿me pueden pasar la siguiente? México Evalúa, que tanto le gusta entrevistar periodistas y reporteros del financiero y que sale ahí con Ciro Gómez Leiva. Estos personajes son los que escriben este tipo de cosas, resultan falsas y ni siquiera buscan a las dependencias federales, bueno, cero ética periodística para buscar el otro lado y publican esto y hacen una cobertura enorme de un dicho sin pruebas. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, el INCO, igual con ahora el INAY nos detoca, vemos cómo de un artículo de opinión sacan muchísimas notas. Aquí la dejamos para que usted juzgue cómo se hacen ahora las coberturas mediáticas de mentiras. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.